Le traje un regalo. Le entrego el libro de Elena Chávez, el gran corruptor, a ver si algo aprende e inicia ya las investigaciones correspondientes. Esto le puede dar muchas pistas. Y también le dejo las solicitudes de información que le hice y que no me ha respondido y me reservó la información, entregándome la respuesta hasta ayer. Le entrego, presidente. No lo quiso recibir. Que quede constancia que no quiso recibir. Es más, lo tiene autografiado. Le autografió la autora. Se lo autografió. Léalo. Quiero pedirle, presidente, que antes de empezar mi tiempo, por favor, quiero enviar un saludo al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Quiero mostrarles. Este es el saludo que le mando. Gracias. Comienzo. Desde el inicio de la presente administración, el presidente de la República fijó el combate a la corrupción como un tema central de la agenda y parte de su gran oferta política. Pero como ha sucedido con todas sus promesas, sólo ha quedado en el discurso. Desde la llegada de esta administración, la Secretaría de la Función Pública ha dado muestra que tanto le ha interesado el combate a la corrupción. Imagínense, redujo los recursos del ramo administrativo que le corresponde, pasando de 1.190 millones en 2018 a la cantidad de 900 millones, 290 millones de pesos menos. En 2020 se incrementó en 560. En 2021 se redujo en 72 millones de pesos y para el ejercicio presupuestal de 2022 se incrementó en 57 millones de pesos. No hay idea del que hacer en el combate a la corrupción, están perdidos, secretario. Del propio informe de la cuenta pública, se desprende que en el ejercicio de 2022 se aprecia que se le aprobó un presupuesto de 1.446 millones de pesos y ejerció 1.926. Esto es, 480 millones de pesos más de lo presupuestado. Qué lamentable es que la Secretaría a su cargo, que debiera ser ejemplo de planeación y orden financiero, se comporte de la misma manera que las instituciones a las que fiscaliza, así la administración pública de este gobierno. Este desorden presupuestal no es más que el reflejo de la ausencia de un proyecto institucional serio en materia de combate a la corrupción. ¿Qué ha pasado, secretario, con los grandes temas de corrupción que ha conocido? Con ADE, Tren Maya, Dos Bocas, Ferrocarril, Transísmico, Banco del Bienestar, Compra de Vacunas, Pemex, El Galmex, Diconsa y Liconsa. Estos últimos tres. Y no le creo lo que nos ha dicho hasta que yo no me entregue la información que usted acostumbra reservar. Sí, casi 20 mil millones de pesos de daño a la hacienda pública y no como usted afirmó el pasado 29 de junio, y aquí lo ha repetido, 9 mil 500 millones de pesos. Tiene en sus manos 56 denuncias que le presenten relación con esto. Cuando la sanción es, secretario, le he formulado solicitudes de información que dejan mucho que desear en sus respuestas. La institución que debía ser garante de la transparencia, eludiendo dar información pública mediante interpretaciones acordes a la línea de gobierno desactualizadas, fuera de propósito propio de la transparencia y de otras, aún no tenemos respuesta. He denunciado ante su secretaría 278 hechos de corrupción. Recientemente se modificaron la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, por lo que refiere a las facultades de la secretaria a su cargo, así como su reglamento interior. Y emitió otros acuerdos que extinguen 208 denominados órganos internos de control específicos, crea 21 órganos internos de control de especialidad, 82 oficinas de representación y en apariencia 101 órganos internos de control específicos de responsabilidades. De inicio, sólo se apresa la centralización de las funciones en materia de investigación, sustanciación y sanción en materia de responsabilidades. Y termino, presidente. Le dejo una tarea, sólo una tarea, secretario. ¿Por qué no nos ha contestado durante el transcurso del sexenio dónde está el combate a la corrupción? Y como usted no se ha enterado, y termino, le traje un regalo. Le entrego el libro de Elena Chávez, el gran corruptor, a ver si algo aprende e inicia ya las investigaciones correspondientes. Esto le puede dar muchas pistas. Y también le dejo las solicitudes de información que le hice y que no me ha respondido y me reservó la información, entregándome la respuesta hasta ayer. Le entrego, presidente. No lo quiso recibir, que quede constancia que no quiso recibir. Aquí se lo dejo, es más, lo tiene autografiado, le autografió la autora, se lo autografió, léalo. Ya termino. No, no, déjeselo ahí, para que a ver si aprende algo.